En el Polideportivo del Barrio Pablo Neruda, la Secretaría de Agricultura, con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, la Fundación Visión de Colombia y la Junta Defensora de Animales realizaron más de 100 esterilizaciones caninas y pelinas, de las cuales 80 fueron totalmente gratis. Atendiendo el llamado de la comunidad a la Secretaría de Agricultura en alianza con la Fundación Visión de Colombia, con el apoyo de la Junta Defensora de Animales y la Gobernación de Cundinamarca, llevaron a cabo una jornada de esterilización canina y pelina para los barrios Pablo Neruda, García y la vereda de Chacua. Más de 100 cirugías se realizaron en esta jornada, de las cuales 80 fueron gratuitas. Estábamos dando cumplimiento a una solicitud de la comunidad, un clamor de la comunidad que nos han expresado y nos han hecho llegar, que nos apoyáramos con una jornada de selección en este importante sector de nuestro municipio. Recordemos que a finales de año hemos hecho algo en Chacua, apoyando a este sector, pero esta vez lo hicimos en el parque principal del barrio Pablo Neruda, acogiendo las comunidades del barrio Pablo Neruda, Chacua, San Benito y los vecinos escondantes. También alguna gente de acá, pero también pudo acercarse hasta allá. En esta importante jornada tuvimos el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca por una solicitud que habíamos hecho por escrito hace unos meses anteriores a ellos, la solicitud que habíamos hecho escrita por ellos, la cual se han donado 45 cirugías gratuitas. Con esta importante bonación de la Gobernación y el proyecto que tiene la alcaldía realizamos 101 esterilizaciones, 80 subsidiadas al 100% y 21 con bajo costo. En lo que va corrido del año se han atendido cerca de 500 ejemplares en las diferentes jornadas de esterilización que se han desarrollado tanto en el casco urbano como en las veredas, mostrando el compromiso del Gobierno de los motivos para creer y avanzar, con el cuidado de protección animal, ayudando a disminuir considerablemente la proliferación canina y felina en el municipio. Con esto damos descubrimiento a la jornada del mes de junio que no la hemos realizado por las actividades de feria que estábamos con la Secretaría un poco ocupada en otras actividades. Recordemos que vamos a hacer la de este mes de julio, el último domingo de julio, que la haremos acá en el casco urbano para que la comunidad asista y se beneficie de esta importante actividad que realizamos a través de la Secretaría de Agricultura. La próxima jornada de esterilización será el último domingo del mes de julio en el parque principal. Es importante tener en cuenta que se realizarán a bajo costo y algunas subsidiadas al 100%. Estamos haciendo a bajo costo, como lo hacemos siempre, y haremos las subsidiadas para los amigos animalistas que nos colaboran y nos ayudan a recoger los perros que están abandonados en las calles, a los cuales le damos prioridad para hacer esta atención.